Bueno, como fecha importante para los estudiantes, tenemos los que van a ingresar a la universidad para el 1 de diciembre ya pueden presentar a través de la web la ficha de preinscripción, que es obligatoria, y después tienen a partir del 12 de diciembre la posibilidad de presentar toda la documentación que se requiere para formalizar la inscripción. Con la ficha preinscripción y la documentación pueden inscribirse en la universidad. Eso lo pueden hacer vía online o presencial. Hay facultades que van a trabajar únicamente vía online y eventualmente si requieren por algún motivo que el estudiante se presente con la documentación, lo van a hacer. Otras van a ser una cuestión mixta, online y presencial. Hemos aprobado un ingreso, vamos a trabajar, si la situación epidemiológica lo permite, vamos a trabajar con un ingreso presencial. No descarta la posibilidad de que las facultades puedan organizar dentro de lo presencial alguna instancia virtual. y el ingreso va a comenzar con el jueves 3 de febrero y el viernes 4 de febrero van a ser los actos inaugurales de todas las facultades y a partir del siguiente lunes se pueden empezar las actividades de ingreso. Y después otra fecha importante es el inicio del primer cuatrimestre para los estudiantes segundo en adelante, que va a ser a partir de, para aquellas facultades que así lo requieran o lo quieran, va a ser a partir del 7 de marzo. Y ahí de ahí en más tienen la posibilidad de 15 semanas, la duración del cuatrimestre de 15 semanas, en donde en general son 14 semanas efectivas por facultad. Por otro lado, también teniendo en cuenta que la universidad cumplió este año 50 años de trayectoria, de historia, y no se pudieron realizar los festejos o las celebraciones en el marco de la pandemia. El año que viene también se considera una fecha para darle lugar a este homenaje. Sí, hemos propuesto al Consejo Superior la incorporación de un asueto parcial de... Bueno, ahí se pide una hora que sirva para, de alguna manera, hacer un acto de conmemoración de los 50 años de la universidad de manera presidencial, ya que este año no se lo pudo hacer. Entonces, bueno, presentamos el pedido de que se incorpore esa alternativa y también estamos pensando en la presentación ante el Consejo Superior de un proyecto para realizar el año que viene un Congreso Nacional de Educación Superior. Y bueno, propusimos fechas alternativas también a fines del mes de octubre del 2022.